Hablamos con la Miss Rusia de palabras en inglés. ¿Cuáles son algunas palabras en inglés que has aprendido últimamente? Be careful with my seatbelt. Be careful with your seatbelt. I thought it was going to be, could you tell me, may I have a wake-up call? Muchas gracias. Thank you very much.